Mundo Bizarro es presentado por Salco Brand. ¿Te gusta el cine, la música y alucinas con toda la cultura pop? Te invitamos a nuestro club, uno donde todos los que tienen su cabeza y corazón repletos de estos datos inútiles son bienvenidos. Ya comienza Mundo Bizarro con Ignacio Rey, Gabriel Llanos, Guido Copa y Rodrigo Moya en RadioZ.cl Eso, ¿cómo estamos? Buenas, buenos días, perdón, buenos días, buen viernes. Buongiorno. Buongiorno. ¿Cómo estás ahí, Chantini? Bien, porque habito acá, viendo si se suspende o no, todo lo que es la jornada futbolística mañana. Sí, atento a eso nosotros, todos los que están medio escocos además. Oye, pero llovió o no llovió. Algo llovió, no llovió pero botea, dicen por ahí. No sé si para referirse a esto mismo, pero sí, cayeron sus boteas. Yo creo que en los ojos de Max no ha parado de llover. Como diría Maná, que es un tema sensible ahí. Exacto, ¿no? Cómo cambiamos a un Nacho Rey y a un niño nuevo por un Max Love. ¡Qué guay! ¡Qué nivel! ¡Otra cosa, po! ¡Otra cosa! Un refuerzo de verdad. Oye, sí, pero cuando cambiáis láminas, ¿te acuerdas ahí? Ya, pero te cambio esa lámina, pero tenés que darme dos. Acá decimos como eso, ¿no? Claro, que Max vale por dos. O por tres, quizás. ¿Sacrificamos? Claro, es muy probable que por favor este solo Max y nosotros tampoco estemos, imagínate. Oye, ¿Nachito Rey está enfermito? No, Nachito Rey nació enfermo. Es un estado permanente, él no está, él es enfermo. Define la enfermedad, ¿a qué te refieres? Por favor, no le saqué el perfil psicológico nuevo al Nacho. Max, por favor. Pacífico, violento, güeyón. En piedad, en piedad, por favor. No, le mandamos un abrazo a nuestro queridísimo Nachito Rey. Así que tenía algunos asuntos que resolver hoy. Y así como Niño Nuevo, también Niño Nuevo, entiendo que tenía que hacer unos trámites, ¿no, Max? ¿Cómo? Niño Nuevo. Niño Nuevo que tenía que hacer unos trámites. Sí, fue a buscar su autito porque estaba con problemas. Fue a buscar su autito y ya va a llegar pronto, ya. Ah, grande, loco Niño Nuevo. Pero nada importante, nada importante, todo bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, como anunciamos, inicialmente tenemos un tremendo, tremendo, tremendo refuerzo para el equipo de hoy. Vos dos bajas, pero un refuerzo que vale por tres, el señor Max Love. Oye, Guioro, ¿y qué nos convoca hoy, por favor? Oye, hoy día tenemos una sorpresa, pero esas sorpresas buenas que nos sacamos, que va a estar después de la tanda. Pero antes de eso, que va a ir relacionado con nuestro invitado, por supuesto, vamos a estar conversando sobre esas uniones cuando se junta un talento chileno con un talento argentino. Cuando se cruza la cordillera, va a ser cositas buenas en conjunto, así que va a estar revisando ahí varios mix argentos chilenos, así que va a estar bueno. Se pone mucho ojo en la rebelidad propia de países fronterizos, pero no en la colaboración permanente que existe. O sea, hasta podríamos decir desde San Martín con O'Higgins para liberar a Chile para adelante. El Orso Maipú. Claro, como doscientos años, ¿no? Como doscientos años, algo suave. Yo creo que esa fue la primera colaboración, ¿o no? Una de las primeras. O sea, la oficial por lo menos, o bueno, o la más exitosa por lo menos, porque acuérdate que ya no vamos a poner la lata por la loja de la Uttarín y todo eso. Pero claro, la primera colaboración exitosa pensaría que es la de José de San Martín con Bernardo Higgins. Y después recuerda que parte de los libertadores chilenos se unieron a la expedición del libertador del Perú para liberar el perro del Perú, que después también llegó a Sion Bolívar, pero ¿para qué va a dar la lata con eso? Además, acuérdate que a José de San Martín lo ofrecieron primero, antes que a O'Higgins ser el director supremo, el primer director supremo en Chile. No, si alguien puede dar ese dato, es usted. Ahí a mí me deja ahí pillo con esos datos, pero usted... ¿Voy a aburrir con eso, decís tú? ¿Soy yo? No, no, no. Usted sabe, usted enamora con el conocimiento. Es que, sapiosexual, acuérdate. Es verdad. Oye, entonces, yo nunca escuché el disco ese de La Barso Maipú. Ah, si he perdido. No, dice la película, güey. Ah, chicos, la vi. La banda sonora no la recuerda, la banda sonora. Oye, la gente no lo ve, pero mira cómo tenemos ahí un striptease de Max. Oye, que parece que hace calor allá en Peñal Bernal, todo. Oye, y con su infaltable auspiciadora, Las Poleras. Sí, no falla. No falla el auspiciador de Max. No, oye, pero... Más fiel que... Bueno, no voy a nombrar Marcas mejor. Más fiel que Audio Música para Radio Z. Oye, desde ya, obviamente, invitar a la comunidad, Gabo, de que nos aporten ahí con sus datos, ponemos el hashtag Mundo Bizarro, ¿eh? Y según ustedes, cuál ha sido una muy buena, o no tan buena, ojo, porque también tú sabés que en Mundo Bizarro le damos cosas por igual. Pero una colaboración, ¿vale? Deberíamos hacer un capítulo especial con Ben Javi Cuñas, toda la vez que ha colaborado con chiquillas argentinas. Oye, el flaco, güey. Tiene colaboración ahí, ¿eh? Oye, cuando se empezaron a destapar sus romances, era como el único chileno que ha sacado punto en Argentina y empezaron ahí. Yo, güey, insisto en mi propuesta de poner la cara de Ben Javi Cuñas en un billete. Un billete, un billete, no sé. Pero un billete más que sea como un billete de 69, ojo, algo así. Oye, pero si hacemos el inverso, acá hay para Argentina, que hay... Sí, no, y Argentina... Pero los argentinos han venido a robar minas a Chile toda la vida. Oye, ¿y Gustavo Cerati, güeyón? Sí, pero bueno, Gustavo Cerati, claro. Con nuestra necesidad. Ah, pero... Sí, pues, bueno, bueno, ahí estuvo un casado. Bueno, no, fue más serio. No sé, Ben Javi Cuñas fue como el vengador del hombre chileno después de, güeyón, décadas de que los argentinos vinieron aquí a robar minas. Sí, ¿para qué estamos con cosas? En esa, güeyón... Yo creo que tenemos más puntos en el fútbol que en las minas de Argentina. En los principios de los 90... O sea, los 80 y principios de los 90 y ella es vendedor, ¿no? Pero no tenían nada que hacer. Llegaron a Reñaca, los argentinos... ¡Llegamos nosotros hablando así! ¿Cómo estás? ¡Ole, chiquilla! ¡Ole, guapo! ¡Ya! ¡Qué sé! ¡Ca! Está bárbara, está bárbara. ¡Ca divina! ¡Ca! Y uno se llega a tomar algo. Tal vez por eso es el alcoholismo propio de esa generación. Pero bueno, esas son tal vez colaboraciones no tan afortunadas como las que sí vamos a estar recordando. Bueno, lo mencionaste ya que vamos a estar con Juanma, vocalista de La Burrita Cumbión. Una tremenda, tremenda, tremenda banda argentina que mezcla cumbia, tal como anuncia su nombre. Pero aparte le meten ska, rock, alta música rioplatense, un poquitito de murga. No, es bien... Es rica la combinación que generan ellos. Estuve revisando ahí su cover de... Tú dejas cartas, pero en modo cumbia. ¡Está buena! Es completamente distinta. Es como una cumbia reggae, además. Es rica. Está buena. Y es con nuestro amigo que toma como reggae. Estaba en Legrito Mela y cantando también. ¿Verdad? Sí, por todas las razones. Oye, ya la comunidad siempre se presenta. Recuerda que ese es el motivo de... La comunidad ya se presenta, sí. Sí, ¿no? Oye, que el Andy San Juan nos manda una fotito hoy con un desayuno, con calzones rotos y un tazón de mundo bizarro, pero así... Mamá, ¿está ahí escuchando? Quiero su paipilla. Mamá, 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 ¿está ahí escuchando? Mamá, quiero su paipilla. Oye, hoy día nos vemos en el Normantí, por si acaso. Eso, va a estar Max. Mira, Max, no juguéis con mi corazón porque ya lo rompiste una vez, pues. No, no, ahora sí que sí. Nos vemos... Hoy día sí. Nos vemos en el Normantí. Hoy día a las diez y media. No, a las siete, ¿cierto? A las siete y media, siete y media. Oye, con un clásico, ¿no? Clásico de clásico. Sí, Christine. Sí, para el siguiente día vamos para allá, chiquillo, a las siete. ¿Cuánto vale la entrada? Vale como cuatro lucas, creo. Como cuatro lucas, sí. Pero si tú vas, nosotros te... Hacemos tres gestiones para hacerte un pase VIP. Bueno, ya, ya. No voy con esa intención en todo caso, pero nos vamos a ver ahí. Oye, hablando de Christine, bueno, la película de hoy, yo creo que tu auto es como el Christine. Yo creo que tu auto está obsesionado contigo. Y tiene vía propia eso, weón. Sí. Ahora, yo agradezco que a veces es como los caballos de los huasos, como que se maneja solo para la casa el weón y llega ahí sin que yo te participe demasiado en la conducción. Oye, bueno, rápidamente algunos tweets que han llegado. Ahí la Lita Durango nos suma a Pedro Aznar con un gif. No sé quién colaboró, ahí me pillaste. Pero ese es Charlie, ¿no? Pedro Aznar, el gif que mandaste. Pero Pedro Aznar hizo hace poco con... Ah, ¿cómo se llama este flaco que era de mecánica popular? Manuel García. Bueno, el último disco de Fito Páez está La Món Laferte. La Món Laferte, claro. Sí. Ahí, Neotiter Rojo nos dice en plan Z, te explicaron muy bien cómo fue la batalla de Maipú y cómo decidió que O'Higgins quedara al mando. Ponerle, chile. Es muy bueno ese capítulo. Y nos manda ahí el link de YouTube por si alguien no lo ha visto. Después está Ignacio Rey. Le dedico esta canción a What's on Phantasma. Ahí está el link también. Bueno, Landi que nos mandaba esas fotosas. Ignacio Montesino. Dicen que el vocalista Dan Pérez hizo una colaboración con el Sauer. Más de alguna, creo yo. Pueden sacar un... Un gran de éxito. Así que ahí, y Piratón nos dice a What's on Phantasma, yo pensé que estaba sin datos en Nacho Rey. No, es decir, Nachito ya dejó de caminar un tiempo, ¿no? Sí, el último capítulo se ha estado instalado leyendo tweets y todo. Igual yo creo que fue la envía, porque yo hacía tan bien la parte de leer los tweets que el Nacho de envidioso volvió a leer los tweets. Y ahí Nacho responde que hizo un unión civil con el Sauer. No, no es que otra cosa. Y aquí Nacho nos manda el último posteo, dice, viendo a mi jefecito los físicos culturistas. Y nos manda un pantallazo ahí del programa que estaba... Ridículo, ridículo. Ridículo, ridículo. Sí. Pues Juanito, eh... Bueno, Juanito, 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 muy bueno. Así que hoy ya vamos a estar ahí... ...realizando todas esas colaboraciones. Juanito, Juanito, tú comienzas, Juanito, con tu primera colaboración, Juanito. Comienzo yo. Y antes que comenzar, solamente recordar ahí que estuve ahí en el abrazo. Hablando de colaboraciones, esa fue una colaboración extensa. Y fue post, ¿recuerda ahí? Sí, fue en el festival del abrazo del 2010. Muy bueno. Y me acuerdo que salió Jorge González, salió después que... Estali García. Estali García, Fito. No, fue Estali García. Y dijo, nunca pensé que me iba a telonear Estali García. Así, humildemente. Así que, hombre, estuvo súper bueno. Oye, y destacar ahí también, bueno, fue el 2010, ¿pues? ¿2010, sí? Sí, 2010, sí. Pues el terremoto estuvo súper bien organizado, quedan dos escenarios, y terminaba una banda y a los dos minutos, tres minutos, empezaba la otra en el escenario de al lado. Sí, se... Funcionó como pocas veces bien. Sí, ¿no? Súper, súper bueno. Y grande... grande exponencia, Gabito. ¿Tú fuiste? Bueno. Sí, pues, de los que yo me acuerdo, bueno, así como a la rápida, bueno, cerraron los Jaivas. Estuvo el Flaco Espineta, Payano, el Pelado Cuartelera de la Bersuite. El Pelado Cuartelera. Los Bunkers. Los Bunkers. Charlie García, Nicole, Joe Vasconcelos. ¿Sería que los Chincho en Piedra puede ser o no? ¿Creería que los Chincho en Piedra? No me acuerdo bien. No me acuerdo. Javier Aparra. Javier Aparra, ¿verdad? No, esto es muy bueno. Francisca Valenzuela, no me acuerdo si es que sí o no. Yo no me acuerdo por qué no es que ya está. Y... Vicentico, pues. Yo, Vicentico... A lo mejor si Vicentico y Calamaro, o solo Vicentico, no recuerdo. Bueno, ahí sí podemos revisarlo. Así que... Y los que no estuvieron, y que deberían haber estado, ellos solos, pero por eso yo los traje aquí, como se dice, a colación, son los auténticos decadentes, Gavito. ¿Qué banda más buena, Dios santo? La primera vez que... Primera vez que hablás de estos casos. ¿Qué mencionamos? Oye, y... ¿Y la colaboración con quién? Con... Mon Laferte. ¿Por qué alguno le dicen Mon Laferte? Ella dijo, ¿no? Es Laferte. No sé si escuchaste. Te quedaba en varios idiomas quizás. ¿Francesco? Bueno, con Nacho Reyes. Yo le diría Mon Lafertini. ¿Va qué cosa? Moni. Mon Lafertini. Aquí tengo un line-up, si quieres que te lo dé. A ver, a ti no te lo doy rápidamente, antes que entramos. Abrieron los bunkers. Después siguió Gustavo Cordera. Luego Lucibel. Posteriormente Fabiana Cartino. Más Javier Aparra. Más Denise Malabran. Más Nicole. Luego Abasónitos. Chen Chen Piedra. Leo Ingieco. Joe Vasconcelos. Luis Alberto Espineta. Beto Cuevas. Fito Páez. Los tres. Charlie García. Jorge González. Andrés Canamaro. Los Jaivas. Y Vicente. ¿Viste? Estuvo Canamaro. Suave. Oye, esa entrada costaría ahora 180 lucas. ¿O no? Por lo menos. Porque tenía ahí, de todos los que nombraste, total. ¿Cuál de todos es más bueno? Sanlo Beto Cuevas. Que Beto Cuevas, yo creo que estuvo de más en esa jornada, pero bueno, aquí vamos a entrar en detalle. Y bueno, y faltó obviamente Daniel Guerrero, que se puso al día que en todos sus temas legales, como pudimos ver, en la noticia el día de ayer. ¿Qué ídolo es él? La raja. Lo más grande del maestro. Oye, ya por Los Decadentes con Mon Laferta, Gavito, año 2018. Esto fue post de que hiciera Buenas Amigas con el francés. El mítico ahí, Dreadlock de Los Decadentes, que toca los timbales, que toca, ¿cierto? Y después tira agua. Está ahí medio animado, por la vez. Con la guitarra, cuando toca la guitarra, que se pone ese traje como de bombero, amarillo, así muy impermeable, empieza a tirar agua. Y sacaron, revivieron este tema, que es del año 2000, del disco Hoy Tras Noche, que obviamente era una canción que solamente conocíamos los fanáticos. Están esas canciones buenas, pero que nunca le dieron así como un puje. Y era bien buena, en la versión original, ese típico talento oculto del gran Jorge Perro de José Rano. Era una muy buena canción. Y acá la revivieron, nada más y nada menos que 18 años después. Y de la mano ahí con Mon Laferta. Y no en cualquier contexto, o este fue como un show especial. No, de hecho, este fue el MTV Unplugged, y fue el primer single del MTV Unplugged. O sea, yo creo que igual estratégico porque hay nuestra crisis y Mon Laferta también está ahí como en la cresta a la ola. Y muy famoso en México, además, que digamos que el mercado es como el segundo mercado más importante, o tal vez el más importante de los decantes junto con Argentina. Sí, de hecho, bueno, esto lo grabaron en Buenos Aires y yo postulé, y ahí postular, concurso y todo, y no fui. No gané, pero podía ir de público, tenía que contestar unas preguntas y todo. Así que, pero esta versión pasó de ser como una balada así de media triste, estilo Toro de José Rano, a tener ya como un ritmo más de cumbia, está ahí como que le dieron un vuelco super heavy a la canción. igual sigue siendo como vea, no tristona, sino como que desgarradora, pero antes era así como casi un tango, muy bajo perfil, muy suave, y acá ya le ponen más, bueno, aprovechando el MC Downclack, un poquito más de sabor, de ritmo. Así que, una buena colaboración. Bueno, los 12 decadentes ahí son calistas, loco. Hay una colaboración que me gusta mucho, bueno, hay varias, pero una que me gusta particularmente es la de los decadentes con Julieta Venegas, a mí no me importa el dinero o el tema bueno. Buena, super, super, esa tiene más años, sí, más del más antiguo. 13, 14, por ahí, no, a ver, desde 2012 creo que, 2012, 2013, por ahí, sí, tiene casi 10 años nomás, algo poco. Oye, bueno, y también solamente para cerrar ahí en ese, en el Unplugged, también, otro chilero estuvo presente, jepe, ¿no? Sí, jepe, a mí no es de mi gusto, pero no lo hace mal. No, pero también, bueno, estuvieron con Rubén Albarrán de Café de Cuba, esa versión es buenísima, a mí me volvió loco de forma de ser, muy, muy, muy buena. Así que, partí bien, creo yo, Gabito, con esta, linda cumbre, sí, sí, esta cumbre, chileno-argentina. Creo que no sorprendiste a nadie, pero partiste bien. Igual que en la cancha, no sorprendiste a nadie, pero ya, pero ya. Pero cumpliste, ¿no? Claro, pero cumpliste. Bueno, yo, sinceramente, tampoco voy a sorprender a nadie, tampoco, no es que traiga algo que sea demasiado desconocido, y me quise alejar un poquito de la música y acercarme al cine, donde aparentemente, o sea, uno pensaría que las coproducciones chileno-argentina son menos comunes, pero, no, ese no, el otro, querido Max, a menos que me haya equivocado, que espero que no, el que dice Gabriel, el segundo, ese, ese. vamos a viajar al año 1978, en realidad, vamos a viajar al año 2005, pero, esta película ambientada en el año 1978, en el contexto, de la, cuasi, guerra, entre Chile, y Argentina, bueno, nosotros no habíamos nacido ídolos, y Max, tampoco era muy grande, como va a acordarse, pero, ¿tenía algún recuerdo de, de esa época, Maxito? La verdad que no, era, todo lo que yo recuerdo de post, ¿cachai? Y después, los comentarios que hacían los chilenos, de la, de la, de la Sergina, ¿cachai? Pero no, la película, ¿ah, no he visto El Mejor Enemigo? No, la tengo en mis pendientes. Así que, es una súper buena película, dirigida por Alex Bowen, es una coproducción chileno-argentina-española, también, si no me falla la memoria, obviamente, me he cachado que a veces, cuando hay estas coproducciones, como que aparece uno o dos actores, máximo del otro país, en este caso, como, enfrenta a, una, mini, mini, más que una tropa, un grupo, militares chilenos, contra un grupo de militares argentinos, obviamente, en un lado argentino, son, son de esa nacionalidad. Esta, es una, es una película, que, en vez de abarcar, la mirada, global, de este conflicto, ahora, solo el contexto, este, se llamó el conflicto del Bigel, y tuvo que ver, con la disputa de tres islas, que están ahí, ahí, bien al sur de, de Chile, y, o Argentina, lo que plantean ellos, eh, y, claro, en ese contexto, eh, hubo declaraciones, o sea, escaló tanto el conflicto, que, se llegó, prácticamente, a la guerra, eh, qué pasó, que el, papo Juan Pablo II, fue, medió, en esto, y, al final, afortunadamente, para todos, hubo una salida diplomática, pero, eh, cuando el conflicto está en su momento más álgido, mandan a un grupo de, eh, inexperimentados soldados, a defender un, unos puntos de la Patagonia, ¿cachai? Esta, es bien como anecdótica, la historia que cuentan, eh, y estos cabros van, eh, imagínate, los que conocen la Patagonia, los que hemos estado ahí, buscáis que hay la frontera, weones, hay un palito que dice, aquí está Argentina, aquí está Chile, no es tan fácil que, en esa parte, la cordillera ya decreció completamente, entonces, no es como que tú digas, puta, de aquí para allá, weones, mentosa, aquí para acá, Chile, no, en esos lugares no, en esos sectores no, entonces, claro, mandan a patrullar a un grupo de estos soldados, se pierden, en medio de esta, de la pampa patagónica, y, se encuentran con unos soldados argentinos, que también andan menos periódicos, ¿cachai? Entonces, claro, al principio, es conflicto brígido, y después, en algún momento, empiezan a empatizar, porque finalmente, son todos unos pendejos de mierda, mandados ahí, que no tienen la más mínima idea del conflicto, que no se van a beneficiar de ninguna manera, con que gane Chile o Perú, por estas tres islas, que, ya, entendemos, entendemos el tema de la soberanía, entre todo y todo lo que queráis, y son tres islas de mierda, que, de verdad, no van a cambiar la vida en nada, ninguno de los que están ahí, en la, en la, papa misma, ¿cachai? Y empiezan, por situaciones accidentales, empiezan a establecer una relación, hasta, juegan una pichanga, en esta frontera, y como los, como los dos grupos estaban perdidos, en esa época, así, GPS, hueón, como ahora, hasta establecer, es divertido, porque, ya bueno, hagamos algo, de aquí va allá a Argentina, de aquí va acá a Chile, ah, ya, bueno, listo, ok, así, lo van a establecer en la frontera, juegan una pichanga, ahí, súper amistosa, dentro de todo, y, el problema, es que en algún momento, les avisan, a los argentinos, que, que está a punto de desatarse la guerra, ¿cachai? El tema, es que, tanto en Argentina, como en Chile, los, los altos mandos, dicen como, puta, vos cachai, que si alguno de estos cabros, que están perdidos allá, se les escapa una bala, esto puede desatar la guerra, o sea, una bala perdida, de estos pendejos, que mandamos el peo para allá, puede desatar la guerra, porque imagínate, un hueón mata a otro, como especie de invasión, asesinato de un soldado, ¡pah! No voy a seguir contando, porque no la has visto, y tal vez mucha gente no la ha visto tampoco, pero es una súper buena película, dirigida, como les decía, por Alex Bowen, los pabeles principales, están con Erto Pantoja, que es el sargento, Nicolás Saavedra, que es el soldado, que es como un político, el líder, de este grupo, que está perdido, en este lugar fronterizo, y también está Felipe Brown, y bueno, Fernando Rejola, es la porola, que está esperando de vuelta, a Nicolás Saavedra, en Santiago, y bueno, ahí a estos actores más, el que estuvo involucrado desde Argentina, en la coproducción, fue Pablo Trapero, que es un director bien famoso, que estuvo detrás de Tarancho, del Clan, de hartas películas, un tipo que ha ganado muchos premios, súper recomendada, perdón, no busqué dónde está, me imagino que también puede estar en Onda Media, o estar en otro lado, donde las hueones están dando, pero si la ve por ahí, véala, se la pilla, véala, porque... Oye, Gabito, estaba revisando, estaba revisando el mapa, y las islas son bien piñuflas, son así, pero una islita, el problema era la isla, el problema no era la isla en sí, sino que al considerar las islas argentinas, el límite también se corría, y nos quedábamos sin Antártica, es un cerco que los argentinos corrieron durante décadas, pues venían corriendo el cerco, ese había un punto también, que era súper importante, pero claro, pero las islas en sí, no es que te fueran a cambiar, insisto, a los que estaban ahí, peleando la guerra de verdad, y finalmente, bueno, los dirigentes no van a la guerra, porque los clásicos, en general no se van a ir a la guerra, son los pendejos los que quedan ahí, todos cagados, y bueno, y un clásico de toda película de guerra, que cuando los veteranos vuelven, a nadie le importa, salvo, tú ves como, no sé, cuando vuelve Rambo, ¿te acordás? que el tipo era veterano de guerra a Vietnam, y todo, y tuvo muchos problemas, pues acá estos cabros también vuelven, después de esta experiencia límite, donde sí hubo un intercambio, bueno, pues es que no te quiero decir, pero sí hubo un hermoso intercambio de balas y todo, ocurrieron peligro de muerte, y claro, y volvieron a sus respectivas ciudades, y a nadie le pudo, ah, que bueno, ya, listo, como que, como en Santiago, acá no pasó nada, ni en Combs, nada, no, si la guerra nunca estuvo ni cerca de acá, no estuvo cerca de ningún polo, masivo de gente, ¿cachai? Pero bueno, súper recomendada, año 2005, Alex Bowen, el Nacho me retaría, porque tal vez muy nueva, esta película para el mundo de Sarro, pero, el día que me importe que Nacho me rete, me digo otra cosa, ¿no? ¿Qué crees tú? Pero después de retar, ¿qué le agradece? Muy de acuerdo, muy de acuerdo, oye, si ahí es lo que vaya a estar de acuerdo también, ídolo, es que es súper ultra necesario, para ti, y en esta época en que está muy difícil el tema de los virus, y para tus niñas, que descargues esta aplicación que te voy a mostrar acá, no, la tengo en favorito, la tengo en favorito, ¿me ofendes? Cáchate, 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 cáchate lo que tengo aquí, esta es la aplicación Salcora, ya, y tú como usuario, a ver, ¿qué me puedes contar? cuéntame algo que no sepa de la aplicación de Salcora, no, usted es el erudito, usted dice ser, debería ver un gavito saltando ahí, como el clip ese de Powerpoint, pero un gavito saltando la aplicación, porque, oye, te facilitan todo, oye, si no tenés idea, tenés forma de asesorarte, si no tenés lucas y en efectivo, podés pagar con, excesos de excedentes, excesos de excedentes, si está en corto de tiempo, podés comprar y solamente ir a retirar, entonces, ya no sé qué más, la cantidad de Salcora que tenés para elegir, dónde retirar, camino a la pega, camino a la casa de tus papás, qué sé yo, siempre hay un Salcora en tu camino, no te expones a hacer la fila que está lleno de gente, personas que están enfermas, porque uno en la farmacia no diga, no va a comprar una piscola, normalmente vamos a comprar un remedio, bueno, entonces claro, uno si está ahí en la fila, se puede exponer, en cambio, si tú compras por Salcora en tu celo, o por la aplicación, y te van a indicar ahí mismo, cuál es tu sucursal más cercana, o la que te quede a ti más cómoda, tú pagas, y solamente vas a retirar la sucursal, además puedes pagar con tus excedentes, y además tiene la asesoría de especialistas, solo inscribiéndote en Salcora en tu celo, o tenés la misma aplicación, puedes agendar una cita virtual, con algún especialista, que es un especialista en farmacéutica, en dermocosmética, el cuidado de la piel, y en un montón de cosas más, que son siempre súper útiles, así que, grande Salcora, usted descargue, oh, la cerré, o sea, para que no te lo serví, pero, oye, es el sistema de pago que tiene Salcobran, SB20, yo cuando tenga otro hijo algún día, se va a llamar Salcobran, compuesto Salcobran, y Salcobran Copa, Salcobran Copa, oye, bueno, el nombre no lo encantaría, ojalá que tenga otro hijo, ojalá, porque este video va a quedar, oye, llegó Juanma, nos lo dejó entrar, después de los comerciales, ¿qué hacemos? Vamos al corte, primero, ¿no? comerciales y los... Sí, o déjalo entrar, para que no esté esperando ahí como cinco minutos, pero vamos al corte, ¿no? Sí, sí, vamos al corte, pero vamos con la canción, que es Tu viejas cartas, esta colaboración, de los chicos de La burrita cumbión, con Tomo como rey, que es lo que nos convoca esta tarde, y vamos a tener a Juanma a la vuelta con nosotros. Entonces vamos con La burrita cumbión, no, La burrita cumbión, Tu viejas cartas. ¿También está ahí en el... Sí, aquí está. Muy buenas cosas. Vamos. Un clásico. ¿Suena? Estuve leyendo Tus viejas cartas Donde me hablabas De amor Usando palabras Querías decirme Ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedó Ahora Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor De mi amor Creímos que todo Había cambiado No había razón Ya para estar mal Pero el otoño Pero el otoño Golpeó nuestra puerta Y con una hoja Nuestro amor murió ¿Y dónde quedó Y dónde quedó Y dónde quedó Ahora Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor De mi amor A veces los sentimientos No se pueden manejar Y cuando nos atrapan No podemos escapar Y es así Y es así Nuestro corazón Sufre Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Dando vueltas y vueltas La loca rueda de la vida Y sigue romando Y sigue romando En mi cabeza Enigma cautivante De tu voz ¿Dónde quedó Ahora Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor De mi amor 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 Atención todos Inscríbete ya En Misalcobrand El programa de beneficios Donde puedes obtener Descuentos progresivos En productos de dermocosmética SBR Eucerin Aven Nux Y muchas marcas más Usa siempre tus códigos Misalcobrand Y obtén Hasta un 40% de descuento Y hasta un 60% Pagando con tarjeta SBT Y recuerda Inscríbete Usa tus códigos Y empieza a disfrutar Porque somos Expertos en salud y bienestar Salcobrand Tu bienestar Nos inspira Este viernes Nuevamente Mundo Bizarro Estará presente En Cine Arte Normandí Esta vez Para revisar El clásico Christine Pocos directores Han podido llevar La obra de Stephen King A la pantalla grande Y salir airosos Por eso Nos juntaremos Desde las 19.50 horas En Tarapacá 1181 Pleno Santiago Centro Para disfrutar De la maestría De John Carpenter Como es habitual Con regalos Sorpresas Y mucha buena onda Recuerda Mundo Bizarro En Cine Arte Normandí Con Cristín Eso Estamos de vuelta ya Después de esa Tanda comercial Después de haber escuchado Ese temazo Esa tremenda versión De tus viejas cartas Gentileza De los chicos De Laurita Cumpión Y de nuestros amigos De Tomo Como Rey Y tenemos acá Al gran Juan Maocalista De Laurita Cumpión Qué lujo Muchas gracias Por estar con nosotros Un hablado sobre ti Gracias Juan Maquerío Bienvenido Los bizarros Gabriel ¿Cómo les va? Guido Muchas gracias Por Este espacio Por La comunicación Acá Atrás de Sandina Y gracias Por Gracias por la canción Estamos muy contentos De haberla podido grabar Y sobre todo Con Con los amigos De Tomo Como Rey Y que son Supercracks Bueno No sé si sabías Pero los amigos De Tomo Como Rey Son cercanos A esta familia De Mundo Bizarro De hecho Jaime Jaime Salva El vocalista El segundo vocalista Con Negrito Medel Y guitarrista Ha sido panelista En más de una ocasión De acá de Mundo Bizarro ¿En serio? Así que Epa Sí No nos miré No sabía nada No estaba Para nada Somos un poco Y funcionales Pero tenemos Buenos panelistas Acá por lo menos Tenemos buenos invitados Como verás Mira Tú sabes Que yo soy locutor Además No Además de ser músico Soy locutor Yo soy el que Por ejemplo Decía Gracias total Y su destino Cuando salió La campaña De eso Así que Ese es mi lado B Ese es mi lado B Así que Sí, sí, sí Estuve en radio También tres años Pero la radio No es para mí Es para gente Que la apasiona más Viste que Hay mucha gente Que se apasiona mucho Pero Yo no me enganché Lo hice tres años Pero no No fue para mí Pero la locución comercial Me divierte mucho Mucho, mucho Así que La sigo haciendo De hecho ahora Con Con mucho amor Así que Si tienen un trabajo No hay ningún problema Yo no puedo tomar Te llamamos Te llamamos Oye Juanma Pero esos traños de radio ¿Qué era? ¿Un programa de qué? Me imagino que música ¿O no? ¿Algo de ahí? Sí, sí Aquí en Radio Nacional Nuestra radio nacional Digamos que es la radio Que se escucha en todo el país Y no solamente Localmente En Buenos Aires Es la radio estatal Digamos Hice un programa de rock De tres años Con bandas emergentes Justamente Lo que pasa Que bueno Te tiene que gustar mucho La radio Te tiene que gustar mucho Comunicar Y Y era medio difícil Meter las patas En muchos lugares diferentes Yo soy músico Me gusta hacer música Y me gusta escuchar música Y no soy tan bueno Difundiendo ¿No? Entonces Había que encontrar el lugar ¿No? Y aparte realmente Como dirían los decadentes No me gustaban los horarios De oficina El hecho de tener que estar Ahí, ahí, ahí Metido Era medio complicado ¿No? Pero Pero igual Lo disfruté Fueron años muy lindos Conocí muchas bandas Mucha gente Y estuvo bueno De hecho Sigo amigo de mucha gente Del medio y todo Justamente por esa experiencia Pero me gusta más La locución comercial Aquí en mi casa Solito En mi Home studio Sí, sí, sí Con mis tiempos Y todo eso Me gusta más Oye, cuéntame un poquito Acabamos de escuchar Esta excelente Versión De un clasicazo No sé si tú sabías Que los granitos verdes En Chile Eran muy famosos Muy 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 famosos Por acá Tenía la data Pero Son mendocinos además Son casi Están más cerca de nosotros Que los granitos verdes Sí, porque son vecinos Totalmente Totalmente Bueno Hablando del tema Los granitos verdes Es una de las bandas Posiblemente Más talentosas Que tuvimos aquí en Argentina Digo Tuvimos Por los 80 Recordando los 80 Que fue una explosión De bandas Muy pero muy buenas Aquí en Argentina Y los granitos verdes Eran tope de línea En cuanto a calidad ¿No? Porque los músicos eran Felipe El guitarrista Sigue siendo Un guitarrista Eximio Y Lo que pasa es que Claro El problema que tenían No problemas Al final fue una solución Era que eran mendocinos Y no porteños El problema De 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 Las ciudades Como la nuestra Es que Si no pasa en Buenos Aires Parece que la cosa No pasa No pasó Y eso no existe Por eso los granitos verdes Son precursores En eso De lo que es Ir a Tratar de conquistar Latinoamérica Los granitos verdes Los granitos verdes Fueron los primeros Junto con Miguel Mateos Después vino Soda Stereo A hacer toda la movida Y que se yo Y los granitos verdes Son la banda Más escuchada de rock Argentino En las redes Por 50 millones De escuchas De escuchas arriba De escuchas arriba Estéreos Que me encantan A mi me gustan Todas Está claro Todas las bandas Me gustan Me gustan Me gusta la música Soy fanático de la música Pero los granitos verdes Para mi Desde muy chico Son una referencia Y el tema Puntualmente Tu viejas cartas Me encantaba Y después Hablando con Con una Chica chilena Me contó Que En México En Chile Es una canción De Fogata De Fogata Pero así Fija Esa no falla Mucha gente Que aprendía a tocar guitarra Cuando estaba en el colegio Se sabía esa Exacto Bueno Aquí Quizás la número uno Yo pienso Rasguña las piedras De Sui Jenner Y de Charlie García Sí Pero A mi me gustaba Muchísimo La canción Y tuve la suerte De hablar con Marciano Hice un ciclo De entrevistas Para mi Discográfica Yo Para Pop Art Aquí en Argentina Y tuve la suerte De hacerle una entrevista Marciano En realidad una entrevista Una charla de música De una hora por Instagram En pandemia Porque yo hasta ahí Lo conocía De cruzármelo En pasillos En festivales Pero no había tenido charla Y me pareció Una persona tan fabulosa Primero por la humildad Que tenía Después porque Tenía Una capacidad musical Y un conocimiento Muy muy amplio De todo lo que pasaba Y además porque Era ídolo O sea Estaba charlando Con un ídolo Y el tío Me estaba tirando data De lo que hacía Y todo Fue una experiencia Fabulosa Hace poquito Volví a subir La nota Porque me Me emociona realmente A veces uno Cuando conoce Un ídolo No tiene por qué Ser una gran persona Además de ser Un gran músico ¿No? Porque el tipo Se adicta a la música Y daba la sensación De que efectivamente El tipo era muy humilde O sea Para lo crack que era Pero muy bajo perfil Como cero divos Por lo menos Lo que uno podía apreciar Acá Desde la vereda Cero 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 Y entre todas las cosas Que me contó Me contó la historia De tus viejas cartas Que es Que cuando él se va De Mendoza A conquistar el mundo Digamos ¿No? Tenía una novia Y le tiene que decir A la chica Yo me voy a ir La relación No va a poder seguir Porque yo voy a estar Viajando todo el tiempo Por todos lados Y no va a funcionar Entonces él escribió Esta canción Se fue Y después de 20 años Él se casó Se separó La mujer se casó Se separó Y después de 20 años Se reencontraron O más de 30 Se reencontraron Y fue su mujer Hasta el final de sus días La historia es Conmovedora Es conmovedora Por donde la mires Entonces me quedó colgado eso Cuando fue de Marciano Realmente fue un golpazo Para mí Para nosotros Para los chicos de la banda Que somos todos Pan de nanitos Enseguida surgió la idea De hacer la canción Y al toque Lo conocí al Negrito Y a sus secuaces En Santiago de Chile Cuando fuimos a tocar Con decadentes A Monticello Y a Conce Y a Conce, claro Y claro Y en Santiago Que nos cruzamos Y ustedes también Estaban grabando Con Mosca Nosotros grabábamos Con Mosca Mosca de los decadentes Para los que no saben Mosca Lorenzo Si hacíamos esto De tu vieja cartas O tuviste otra opción No, 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 no Me gustan muchas canciones De los enanitos Muchísimas, ¿no? Pero Lo que pasó Con tus viejas cartas Es que nosotros Mira, nosotros Llamamos la burrita Cumbión Pero en realidad Hacemos un poco De escaba Hacemos un poco De canción Digamos, ¿no? O sea, como puede ser Una de los enanitos verdes Hacemos un poco de rey Un poco también Como tomo como rey Vamos mezclando Estilos, ¿no? Por tomar una banda De referencia Y cercana Nos gusta Priorizar la canción Por sobre el género Pero esta calzaba justo Para hacer una especie De cumbia reggae Y cuando le llevé La maqueta A Mosca Me dijo Hay que hacerla ya Hay que hacerla ya No me lo dijo así Me lo dijo Hay que hacerla ya Porque habla así Sí, habla así Hay que hacerla ya Ahora Está buenísimo Vamos a hacerla Para que miro en mi agenda La hacemos en el 2035 No, Mosca No, no, no Hay que hacerla ahora Hay que hacerla Bueno, bueno, bueno Me voy a hacer un tiempito Hablá con el negrito Hablá con el negrito Que yo No, deja Yo hablo, yo hablo Bueno Así fue todo Así fue todo Y la hicimos en En tres o cuatro meses Grabamos Hicimos todo Así que la verdad que Muy, muy contentos Quedamos muy contentos Con el resultado Muy contentos Con poder trabajar Con Tombo como Rey Forma parte también De un proyecto De la banda Nuestro De poder hacer intercambios Con bandas Porque uno aprende mucho Y cuando tiene la suerte De poder compartir Con una banda De otro país Con otra visión Con otra forma El negrito Cantando Hizo un montón de cosas Que yo no hubiera hecho Y eso es buenísimo Porque yo lo puedo escuchar Y robarle ¿Entiendes? Entonces Robarle en el buen sentido Sí, claro Qué bueno lo que hizo acá Esto ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Y bueno Pasa mucho eso Uno aprende mucho Se habla de que los músicos Somos todos medios egocéntricos Así que yo la verdad Que estoy en el plan De aprender Hasta que me muera Y poder tener ideas nuevas Hasta que me muera Y eso se logra Justamente De esta manera Compartiendo Y usted tiene Varias colaboraciones De hecho El primer disco Está con Cobarde Con Perro Viejo Después trabajar Con el señor Flavio Igual debe ser Es súper Reconfortante Poder trabajar Con personajes Que pueden ser Incluso ídolos O por lo menos referentes Es impagable Es impagable Gabriel La verdad que Nosotros somos Muy afortunados Con Con los decadentes Tenemos una relación De muchos años Con algunos Más que con otros Pero con Jorge Por ejemplo Nosotros Los veranos Vamos a Villa Gesell Que es una ciudad Costera Aquí en Argentina A Laberinto Gesell A Laberinto Gesell A Laberinto Gesell Exactamente No quería pasar El chivo Bueno Jorge Jorge Serrano Y su mujer Viven en Villa Gesell Y Todos los veranos En enero Para la víspera De Reyes De Reyes Magos Hacen un show En la calle Y Jorge canta Y nosotros somos La baking band De Jorge La burrita Hacemos Claro Hace Desde el 2015 Que lo hacemos Yo Personalmente Iba antes Hace como 20 años Juanma Me imagino Que deben dejar Como decimos Acá en Chile La cagada En la calle Ahí La gente Feliz de verlo en vivo Han pasado Han pasado de todo Han pasado La policía A querer cortar El show Y la gente Sacando a la policía Porque es en la calle Y en un barrio No es en el centro Es en una parte Es muy Muy loco Y muy Y aparte Para nosotros Imagínate Es un privilegio Absoluto Estamos tocando Con Con uno de los personajes De los compositores Más grandes Que hemos tenido Nosotros Por lo menos Y me animo a decir Latinoamérica En los últimos 20 años Y Jorge es una persona Hermosa Divina Con muchísima data Que nos ha ayudado muchísimo En el comienzo Sobre todo en la génesis De la banda No solamente colaborando Porque poniendo la cara Por supuesto Que no somos tontos Cuando aparece el nombre de Jorge La cosa es diferente Sino también Desde el lado de atrás Para mí Tienes que ir por este lado O yo le llevo Las canciones Y me dice Y están bien Cuando le pone esa cara Es que en realidad No, no, no Claro, sí Están bien Podés ponerle Un poquito más de garra Pero están bien Bueno, está bien Ponele voluntad Ponele voluntad Ponele voluntad Como diría Marito Borges Claro Como diría Marito Borges Ponele voluntad Pero bueno No, no Con Bosca Con Milton Tenemos una relación Muy cercana Realmente De muchos, muchos años Con Diego también Con Diego jugábamos al fútbol En esas vacaciones En Villa Gesell A Diego lo tuvimos de invitado Acá también Cuando estuvo lanzando Un disco solista Hace un tiempo Hace la pandemia Estuvo conversando Con nosotros también Diego Muy buena onda También Diego Muy peor Es que son gente divina Son así como los ves Son Por eso te decía A veces el problema De conocer a los ídolos Es En el caso Justo los casos Que tomamos Que son los senanitos O los decadentes O Flavio O Flavio Flavio de los Kyla Que es una persona Maravillosa Nosotros grabamos Con Flavio En el disco anterior Hemos aprendizando Hemos aprendiendo Algo fácil Algo fácil Algo fácil Las bandas Ni te digo Realmente Pero sin forzar Ninguna situación ¿No? ¿No? Los que quieran grabar Los que quieran grabar Puedo tirar Una onda Che grabamos algo ¿Está bueno? Sí Sí Pero si no No lo vamos a hacer No vamos a ir a buscar A alguien especialmente A menos que sean No jaivas Te digo la verdad O una cosa así Enorme Enorme Que tú dices Bueno Sería un privilegio Tienen ganas Les pedimos Por favor Hacemos una Pero realmente Si no Es Es medio Como Como molesto ¿No? Ir a decirle A todo el mundo Che vamos a grabar No todo el mundo Tiene ganas Ni tiempo Y eso también Hay que entenderlo ¿No? Pero si fuera Por nosotros Sí Grabaríamos mucho Porque se aprende mucho Y compartir la música Es una de las cosas Más lindas que hay ¿No? Sobre todo Cuando son referentes Tuyos Eso es muy Muy gratificante Bueno Los Jaios están Celebrando 60 años De trayectoria Nada más y nada menos Imagínate Oye Juanma Encontré una entrevista Tuya Que viste hace un tiempo Cuando viniste de gira Con los auténticos Decaentes Que estuviste en Santiago Y Concepción Y me encantó La frase Del título De la entrevista Que decía Nos tomamos Con mucha responsabilidad Algo que parece una joda Que es divertir a la gente Es genial Esa frase Sí La frase la dije yo Pero El ejemplo Lo dan los decadentes Yo contaba Seguramente En esa anécdota Que cuando fuimos Con los Deca Al año pasado A Santiago Bueno Cuando fuimos a México La primera La Segunda No La primera vez La primera vez Que fuimos a México Tocamos con ellos En un par de lugares Nosotros tocamos Ponerle Un Sábado Con ellos En un festival En un show De ellos Le abrimos El show A ellos En las afueras De Ciudad de México Y después Nos volvimos a encontrar A la semana Nosotros En esa semana Hicimos un show Y ellos Hicieron siete En siete ciudades Diferentes Y a todas las noches Salían con cara De Esta es la noche De tu vida Te vamos a matar Porque esta va a ser La noche de tu vida La que te vas a divertir Como nunca Y nosotros No podíamos más Hagamos así Y habíamos hecho Un solo show Cuando nos encontramos De vuelta Y los pibes Venían así Y no No hay químico Vamos a decirlo así No hay químico Que te ponga En esa sintonía No hay estimulante Que te deje así No hay químico O sea Lo tienen en el ADN Realmente Son tipos Que se toman muy en serio El tema de lo que están haciendo Los caligaris Lo mismo Son Son súper profesionales En cuanto a lo que hacen Y uno aprende de eso Y se da cuenta Que el rock and roll Está todo bien Sexo, droga Rock and roll Viste Bla, bla, bla Pero es una Si uno se lo quiere tomar en serio Y quiere hacer carrera No va por ese lado Va por este lado Por el lado de Yo quiero que vos Me vengas a ver Y pases la mejor noche De tu vida Y ese es el objetivo Que tenemos nosotros Y es algo que aprendimos Yo te puedo decir la frase La puedo poner en palabras Pero yo lo vi eso Ellos Lo inventaron ellos Bueno Con Guido Somos bien fanáticos De los auténticos decadentes Lo hemos ido a él No sé Yo creo que Por lo menos Digo quien se dice Cada uno Y es verdad que Todas las veces Obviamente Todas las personas Tenemos mejores y peores días Pero normalmente Arman una fiesta Increíble Y transmiten una energía Gabo Te corrijo Yo lo he visto 29 veces No 15 De hecho Juanma Cuando vienen a Chile Vienen jueves y viernes Yo voy jueves y viernes Y de hecho Armé un grupo Para ir a verlo A Luna Park Por los 25 años Que fue así Ya una experiencia Claro Yo estuve ahí Yo estuve ahí Sí Te saludé Pero no me pescaste mucho Si no lo recuerdo Era el de Polera Verde Yo El que estaba Es la inteligencia artificial Que no funciona También todavía De hecho Me acuerdo Que los teloneó Otro que a mí Es un crack Que es Joaquín Levington También de Turf Que también Ahora están volviendo Sí Para mí son Muy muy buenos Turf es el secreto Mejor guardado Del coca argentino Cuando ellos se decidan Van a ser Grandes 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 Porque Tiene la canción Que es lo más importante Ellos son en vivo Súper Tienen toda la onda Joaquín es un divino Son buena gente Y te repito Hay un montón De canciones De cancha Yo creo que Cuando una canción Llega a la cancha Es porque ya Trascendió mucha frontera Mucho filtro Y los Turf Siendo una banda No tan grande Digamos Por llamarlo De alguna manera Para mí son grandísimos Pero Por ser una banda No tan conocida Tienen un montón De canciones Que cantan en la cancha ¿Cómo puede ser? Paso al costado Para la gente de River De hecho la cantó Él para la final De la Libertadores Él estuvo en el centro De la cancha Cantando Lamentablemente la perdieron Sí Fue contra Flamengo Pero él estuvo Cantando De fútbol Hablo poco Porque yo soy Hinchas de Huracán Que es como ser De Huachipat Sí Una cosa así El mítico Parque Patricio ¿No? Sí Muy bien Muy bien Mucha gracia El Huracán de Tres Arroyos Voy a llorar Ayer perdimos Con Don Rubio En realidad Perdemos siempre Hay que poner el nombre De contra quién Al lado Y ya está Pero no me importa Igual Es así ¿Qué va a hacer? No se puede cambiar la pasión Con el secreto de sus ojos ¿Te acuerdas ahí De la escena esa? Claro Claro También perdimos En el secreto de sus ojos También perdemos Perdemos por fácil Hasta en las películas Perdemos Pero bueno Es lo que hay ¿Qué van a hacer? Lo de tour Claro Pero no Hay un montón de hinchadas Que tienen Pasos al costado Más de una canción Loco un poco Han cantado un montón De canciones en el tour Bueno Los de Caliente también Tienen varias sus canciones En el estadio Acá en Chile Acá en Chile también Hay varias de Impresionante Y sí Porque Los decadentes son Son tremendos Son tremendos Son gigantes Aparte hay un par de barras Ahí en los decadentes ¿Eh? Interno Sí Por el Trípode Y enfrentadas Aparte Y enfrentadas Con mucho respeto Sí No pero Mosca fanático de arriba Yo también lo sigo en Instagram Y Valestad y todo Y Eduardo Trípode Que bueno Es de Boca Ahí Boca Bostero Así Hay muchas anécdotas De esos que no se pueden contar En cámara No Imagino Pero Pero sí Igual se llevan bárbaros Se llevan bárbaros Se likean los posteos De la barra contraria Está buenísimo La música La música es más fuerte Juan Siempre Siempre No Hay que tomárselo así Aparte Porque es verdad Es verdad Que nos une El fútbol en realidad Y hablando en serio Y esto Lo transpolamos De equipos A países El fútbol El fútbol rompe Porque cada vez que hay un conflicto Hablamos Y estos son todos así Estos son todos asá Y hablamos De países Con los que teóricamente Tendríamos que tener Una relación más cercana Chile y Argentina Chile Argentina y Uruguay Chile, Perú El que sea Brasil, Argentina Incluso Y en realidad La música Trae Es todo lo contrario Es unir Cuando tú hablas Con músicos Entre músicos Nadie se bardea Nadie se putea Nadie hace nada Al contrario Se juntan Nos juntamos Y hacemos música Con los mexicanos Que después del mundial Nos terminamos odiando Espantosamente Y no entendí muy bien Por qué Pero es el mexicano De las redes El que está Con cara de Y es el argentino De las redes También Las redes son Mortíferas Para todo Es que hay Lo que mencionáis Juanma Que como el fútbol Desune tanto Versus la música Como que En la música Uno le da lo mismo Si es de Si es futbolísticamente Del rival Porque hay uno No es lo mismo Pero el fútbol Si genera roncha Si Yo Yo creo que si Creo que si Por eso me fui alejando También del fútbol Tanto Por eso soy un chivaracal No Puse muy contento Con el fútbol Con esas cosas Pero después Todo lo demás Que tiene que ver Con el fútbol Me parece que Al contrario de unir En este caso El deporte Rompe Uno se come Se compra Se compra También el verso De los medios De la pelea Y después Hay gente Que termina Haciendo cosas Que no harían Otro lado Porque se va Se masifica Y pasan cosas Muy feas Realmente Yo no comparto Para nada Yo cuando fui a Chile La primera vez Tenía miedo Realmente Porque Como había una pica Tradicional entre Argentina y Chile Pensé que nos iba a ir mal Y íbamos a abrir una banda No nos conocía a nadie Y digo Nos van a tratar mal Y está todo bien Bueno Iba preparado para eso Nos trataron Re contra bien Salimos Parecíamos No sé Pink Floyd Saludando Sacándonos fotos Yo estaba emocionado Digo ¿Qué cuento me compré? Si no es así Y lo mismo Le había pasado A los tomos como barré Cuando vinieron acá Y subieron a tocar Con los decadentes Que después Estuvieron sacando fotos Con la gente Ahí abajo Esto solamente Pasa en el fútbol Y nosotros O en la política O en la gente Que se quiere meter En las redes O los haters En la vida real La gente No tiene odio De hecho Juan Acá cuando vino Su Asterio El año 97 Te acordé Y Gabón Nacional Oye Pero lo repletó O sea Es que aparte Recuerda que ese era El último de la gira Este día Sí Claro Exactamente También estuvieron Los decadentes Una vez Los decadentes Con los Cadillac Y los Pericos Lleno total Entonces acá El rock argentino La música argentina en general Pero particularmente El rock Sobre todo en los 80 y 90 Ha penetrado mucho Siempre siempre Está muy arraigado En la cultura No han hecho bailar Toda la vida Los argentinos Acá en Chile Cuesta Si usted recuerda En los 80 y los 90 ¿Qué discos nos hacían bailar? Si tú te vas Y partís por King África En los 90 Y de ahí para atrás Y para adelante Tenemos mil artistas Que nos hicieron bailar En la discoteca Todo el año Corno Oye Juanma Lamentablemente El espacio Tiempo Como diría Einstein Nos está acusando Nos encantaría O sea Mira Oye pero ojo Me avisa Max Que tenemos un par de minutos O sea si Juanma Quisiera aguantarnos Unos 5 minutos más Nosotros felices Si tenés tiempo Para seguir conversando Juanma Pero antes de eso Te quería Lo que pasa es que Nacho Que es el conductor oficial Del programa Somos tres Nacho justo no pudo estar En esta ocasión Él tiene la costumbre Mala diríamos nosotros De amarrar en vivo A los invitados Entonces le dice como Oye Juanma Entonces cuando vengan Cuando vengan a Chile Pucha Podrían estar de nuevo Entonces quiero En esta herencia De Nacho Plantearte que la próxima Vez que vengan a Chile A ver si podemos conversar Un poquito más largo Porque está muy entretenido Y se lo hizo por tu tiempo Pero por supuesto A mí Yo puedo hablar de música Horas Amigo Me encanta Es mi pasión Si no fuera músico Sería melómano enfermo De hecho lo soy Colecciono simples de vinilo Tengo como 4.000 Más o menos Tengo un montón De discos De todo Me gusta todo La verdad Que me gusta mucho La música Soy DJ Y además de todo Paso música Hago Hago todo Lo que tenga que ver Con la música Me armé una vida Que está alrededor De la música Porque es mi pasión Realmente más allá De la banda Es la música Me parece que no hay nada Que cure más Que sane más Que escuchar música Y que uno puede elegir La música que quiere Como si fuera un remedio Para el momento En el que está viviendo Entonces uno agarra De su botiquín Lo que necesita Para el momento Que es esta vivienda Para ponerse arriba Para como dice Zenati Poner canciones tristes Para sentirme mejor O lo que sea Así que Cuando quieran Chicos Yo ojalá Vayamos Tenemos el proyecto No voy a decir cuándo Pero este año Para Chile Ojalá que funcione Ojalá que salga Y me encantaría Compartir un rato Con ustedes Pero en vivo Aparte Charlarme Por supuesto Nos encantaría Pasarte un demo Mío con Gabriel Que tenemos De una canción Y que Nacho Lo decoteó Si yo puedo Hacer alguna cosita Ahí No Necesitaría La tecnología Del futuro Para arreglar eso Mira No hay autotune Que arregle Lo que hicimos Con Guido Una vez Te lo juro No existe todavía Autotune La única forma De arreglarlo La única forma De arreglarlo Es ponerle mute La única forma Incendiarlo Echarle parafina Incendiarlo La única forma De arreglar Es desastre No es arte Todo tiene algo Todo tiene un porqué Si yo con No existe Todos pueden existir Piensen eso Así que Yo no estoy Tan de acuerdo He escuchado cosas Que No sé Así que Dense Dense permiso Porque aparte No hay nada Más divertido Que hacer música Bien o mal Yo tampoco Soy Pavarotti Muchachos En serio Hablamos Así que Bueno Oye bueno Juanma De verdad De corazón Muchas muchas gracias También en serio La propuesta De que Si nos visitan O si tienen Si lanzan un disco O les gustaría Tener algún tipo De difusión en Chile Cuenten con Radio Z Y con Mundo Bizarro Para contarnos Lo que estén haciendo Y bueno Queda el compromiso Que nos veamos Prontamente En vivo Ojalá O si no Por Perfecto Bueno Gabriel Te quiero agradecer Mucho A ti también Guido A new boy A new boy Que está ahí Con los ojos My friend New boy Bueno A Mundo Bizarro Por el espacio A Radio Z Ojalá que Que nos veamos Prontito Y por favor Nos sigan En arroba LBC Punto Oficial Que es nuestro Instagram La burrita Cumbia Oficial En Facebook Los videos Están en el canal De Popart Así que los pueden encontrar Más bizarros No hay El más tranquilo Que hicimos Lo hicimos con el negrito Porque nos daba vergüenza Meternos en un video Bizarro Pobrecito No teníamos tanta confianza Así que Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Por el espacio Y gracias Chile Por tanto cariño Que nos han dado Desde que llegamos El año pasado Y nos siguen dando ahora Así por Zoom Pero Lo agradecemos Y lo valoramos muchísimo Oye sí Invitamos a la gente A revisar la videoteca En YouTube De LBC Porque están buenísimos Los videos Que están muy muy buenos Así que Bueno va a ser un gran momento Desde el audiovisual Y obviamente desde el auditivo Porque las canciones También están Deliciosas Max querido Muchas gracias Juanma un abrazo gigante Transantino Le digo para allá Y bueno Nos vemos el lunes Yo creo que nos vemos Dos minutos más Cuando suba Hablando contigo Estamos en la misma casa Estoy en la casa de Gabo Bueno A todas las comunidades Disculpen que no lo hayamos Leído más Pero está demasiado divertida La conversación con Juanma Y nos quedamos pendientes De leerlos Perdonenos Pero usted sabe Que siempre nos encanta Que nos comenten Y su aporte Nos vemos en la próxima Y dejamos ahora con Que menos Max Hasta luego Gracias Juanma Abrazo grande Gracias Juanma Amor Usando palabras Querías decirme Ya no